...que nos desagracia de poder seguir perseverando en la obra. ...ese gesto de darlo... ...reflexionando a unirnos específicamente y ser solidarios con nuestros hermanos. Es una tragedia nacional que nos manifestemos, ese amor, ese corazón generoso. Padre, Padre Santo, por nuestro Santo Padre, concédeles la vida eterna. Sí, en esa ocasión yo sentí y manifesté un regocijo, pero ese regocijo no era todo, porque realmente de allí revino las mayores complicaciones para mi hijo. Pero crece en la mirada de Jesús, camina confiando en el Señor, que te acompaña, hermano. Compartimos muchas cosas, como convivencias. Por cierto, él hubo un momento en que me estuvo queriendo enseñar a tocar teclado y pues yo nunca se me va a olvidar la sinceridad con que él me quería como amigo, ¿verdad? De la vida y el dolor, mi amor es la palabra, el Señor es la esperanza de la vida y el dolor.